Bueno, la verdad que hoy tu historia, tu historia también estuvo relacionada con hechos deportivos y buenos, porque tu carrera es buena a nivel deportivo, pero hoy te convocamos por otra cosa. Contanos cómo empieza esta historia en la que a vos te involucra, o vos quedás expuesto en esta mafia de las apuestas. Bueno, todo empezó hace bastante tiempo ya, fue en 2015 cuando, bueno, hay una persona que se me acerca a ofrecerme dinero a cambio de que yo pierda los partidos. A raíz de eso, nosotros como tenistas tenemos la obligación de hacer la denuncia que corresponde ante el ente que corresponde, por lo tanto, este tipo de cosas, esa es la decisión que yo tomo. También me suena un poco raro cuando mucha gente lo llama valentía, porque yo lo considero moralmente lo correcto, y no sé si hace falta ponerlo tan arriba, sino como que yo lo veo que es algo bastante normal, como que es algo que tiene que ser algo muy, muy natural. Vos lo denunciaste, ¿y a partir de ahí qué pasó? Y a partir de ahí, bueno, me citaron para hacer la transcripción en una entrevista de todo exactamente lo que a mí me había pasado, y de cómo esta gente me había contactado y qué era lo que me había dicho en esa reunión. La parte mala fue que yo tenía que estar enfrentando a estos colegas, cara a cara, no, o sea, no cara a cara, pero sí en una videoconferencia, y bueno, claramente es un momento horrible. Si bien tengo entendido que no fui... ¿Vos no sabías nada, no, con respecto a estos colegas, o intuías algo? No, en el 2017 ya me dijeron de quién se trataba, yo ya lo sabía, básicamente yo denuncié lo que a mí me había pasado, no lo que le pasaba a los demás, no, 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 tengo ni idea, no tenía conocimiento ni nada, por el estilo. A ver, vamos, perdóname Diego, vamos al caso puntual tuyo, Marco, ¿cuánto dinero te ofrecieron a vos por perder un partido? ¿En qué torneo? ¿Qué era un challenger? ¿Qué categoría era? Bueno, va variando, va variando, de acuerdo al ranking que vayas teniendo, si estás jugando los futuros, que ahora han cambiado de nombre, no sé exactamente cómo se llama, pero en ese momento eran futuros, iban entre los 2.000 o 3.000 dólares, el challenger iba entre 5 y 10, y después ATP ya era bastante más alto, era casi 10 veces más de lo que me habían ofrecido en challenger. En un ATP estamos hablando de entre 50 y 100.000 dólares, ¿no? Pero está bueno aclarar, Diego, también, y Marco, que él habla de los futuros y de los challenger, cuando cuesta muchísimo llegar ese dinero, son jugadores, y por eso en general van ahí las mafias, porque ven el punto débil a ustedes, Marco, y quienes están más abajo que vos, les cuesta mucho remarla, es mucho esfuerzo personal, mucho sacrificio, en muchos casos de la familia, de los padres que ponen dinero de su propio bolsillo, de sus empresas, de sus amigos allegados, y cuando llega esta oferta, es muy tentadora, lamentablemente muy tentadora, y muchos caen, qué sé yo, no significa que lo hagan por, en muchos casos lo hacen por necesidad. Vos dijiste, no, conmigo no cuesta. Que hay muchos chicos que no se pueden pagar ni los pasajes en ese momento, Marco, vos lo debés saber bien también. Llega un momento en que es realmente difícil. Con esto no justificamos lo otro, que quede bien claro, y estuviste muy bien en denunciarlo, pero le cuesta a muchos chicos esto también. No, eso es verdad, de que les cuesta, pero bueno, también les cuesta a todos los chicos alrededor del mundo, son muy pocos los que tienen la cantidad de dinero suficiente para costearse todo lo que sí tienen que costar. La diferencia está en un poco la moral, si la tenés un poco en su lugar, como corresponde o no. El tema es que hay otro camino de conseguir el dinero. Si bien acá en Argentina no contamos con sponsors de gente que te va a ayudar con dinero, o hay muy pocos dando vueltas, o lo que hay son bastante aleoninos, al final es todo bastante áspero, como ya es toda la historia nuestra como país. Pero hay otro camino, pasa que requiere todo el, entre comillas, trabajo que vos haces en dos horas por cierta cantidad de dinero, te requiere tal vez cuatro o cinco meses ganarlo de la manera legal, de la manera en que corresponde. Marco recibe.